La bancada PCIC presentó un proyecto de ley para rebajar la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Iniciativa que recoge el clamor ciudadano respecto a que en Chile se trabaja mucho, pero no se produce tanto, a lo que se suma más la calidad de vida y licencias por estrés laboral. Nuestro enfoque tiene que ver con ver los aspectos positivos que tiene reducir la jornada laboral. Esto, a contraposición de los neoliberales, o lo que argumentarán los neoliberales, no daña la economía, sino que mejora la economía. Muchos de los países que han reducido la jornada justamente es para poder aumentar la productividad de un país. La productividad de un país aumenta cuando la gente trabaja menos horas, más eficientemente y porque lo hace con mejor ánimo. Y además porque aumenta la empleabilidad. Hay rubros donde, por reducir la jornada, tienen que generar más puestos de trabajo. Y además es una inversión social. Un país que piensa en una inversión humana y social, obviamente mejora también su calidad de vida. Mejora las condiciones de salud. Chile tiene un compromiso con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, mandatada por la ONU, que es de aquí al 2020, reducir las enfermedades laborales. Hay muchas enfermedades laborales y principalmente el estrés y la depresión producto del estrés laboral. La diputada recalcó que esta reducción de la jornada laboral es un tema de salud pública, de inversión humana y social para la felicidad, debate que quieren abrir. La jefa de bancada del PCIC agregó que la propuesta no es contra los empresarios, ya que tener tiempo libre también reactiva otros ámbitos de la economía, como servicios, cultura y deportes, por lo que esperan el respaldo transversal de los parlamentarios. ¡Gracias!